Hola mis amores, hoy vamos a hablar de 9 cosas que jamás debes decirle a una mujer, nunca jamás. Bienvenido al canal número 1 en Secretos para Enamorar, no te olvides de suscribirte activando la campanita de notificaciones, aquí les traigo a Natasha Berlet. La número 9 es jamás utilizar maltrato verbal. El maltrato verbal es igual de horrible como el maltrato físico, hay muchos hombres e incluso mujeres que piensan que cuando se habla con gritos, con groserías, despectivamente se insulta a la persona, esto no es un maltrato, esto simplemente es una descarga y listo. Pues no, es igual un maltrato y debe ser erradicado totalmente cuando se tiene una relación tanto mujeres como hombres. Así que hombres eviten también este maltrato porque pueden ocasionarle muchos, muchos conflictos psicológicos a su pareja. Número 8 y muy importante, quiero que escuchen muy bien, piropear para intimidar. He leído muchos comentarios a lo largo de todo este tiempo que he tenido aquí en YouTube y de verdad hay comentarios súper asquerosos que demuestran básicamente que no tienen algunos hombres raciocinio y que no saben conectar en lo absoluto con mujeres. Así que piropear para intimidar con frases asquerosas, con frases que de verdad no edifican en nada y realmente lo que hace es que esa persona se vea totalmente desagradable, hay que evitarlas por completo. Vendrán muchos hombres y me dirán, ¿entonces por qué te vistes como te vistes? Y yo les tengo la respuesta, cada quien hace con su cuerpo, con su vestimenta, lo que le plazca. Y esto no tiene nada que ver con que la otra persona sea vulgar, sea asqueroso, sea... Quiera intimidar con frases que realmente no le van a ayudar en absolutamente nada. Desde el primer hola hasta la primera noche juntos, toda historia de amor empieza con una frase. Entra en circuloderreyes.com diagonal 100 frases y aprende más de 100 frases para que una mujer se abra a ti como no lo ha hecho con ningún otro hombre nunca. 7. Hablar sobre formalizar una relación incluso antes de tener una. Esto lo hacen muchísimos hombres. Quieren hablar de que ya son pareja de esta persona, se lo dicen a otras personas, se lo dicen a la misma persona, le dicen cosas como que bueno, ya estamos juntos, ya tienes que hacer esto, ya hay reglas porque estamos juntos. O pone un ambiente como que si son novios y ni siquiera se han conocido bien, ni siquiera saben si son compatibles o no, ni siquiera ha pasado el suficiente tiempo como para poder compartir a solas con esta persona. Así que evita formalizar la relación que ni siquiera existe. 6. Si quieres atraer a un tipo en específico de mujer, es importante que pongas lo personal antes de lo material. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos hombres se escudan de cosas materiales para impresionar a las chicas. Entonces, suelen atraer a las chicas equivocadas, chicas interesadas, mujeres chulas como se dicen en muchos países y mujeres que están pendientes solamente de lo material y de lo que este hombre pueda ofrecerles en cuanto a beneficio monetario, beneficios materiales. Entonces, es importante que pongas lo primero que es lo personal, quién eres tú, tus hobbies, tus intereses, antes de mostrar cualquier cosa que tengas aparte de esto que ya te mencioné. 5. Dejar el pasado atrás. Así que deja de hablar de tu ex o de las chicas con las que has estado. Esto no es nada relevante y quita esta conexión de empezar a conocer una nueva chica. Ninguna mujer quiere escucharte hablar sobre si te fue bien o te fue mal en una relación pasada. Así que evita a toda costa hablar de otra relación. Eso no importa. No es relevante en lo absoluto cuando estás conociendo a una chica y más bien eso aburre. Así que no las menciones. 4. No dejes de estar preguntándole todo el tiempo a esta chica qué quiere hacer, a dónde quiere ir, como tú digas mi amor, lo que tú quieras. Esto no está nada bien. Tienes que tomar las riendas y también tú proponer sitios que a ti te gusten, que a ti te llamen la atención, lugares donde quieras ir, que no conoces. Y tomar el control de la cita de este momento, de los dos, en donde ella pueda sentir que va a ir a un sitio nuevo que no conoce y no tiene la responsabilidad de decidir a dónde eres. Porque tú ya tienes todo cuadrado y calculado. 3. Estos mensajitos de hola, cómo estás mi amor, que tengas un excelente día, buenos días chiquita. Son irritantes realmente. Sobre todo cuando estás recién conociendo a una chica. Evítalos por completo. Cuando hables con una chica, que sea un día que hables con ella, después pasan dos días y no hablas con ella. Y hablas para concretar citas, para concretar el verte con ella. No te estanques en conversaciones de chat porque mientras tú, que estás conociendo a esta chica, estás solamente chateando con ella, seguramente hay otro u otros que están ya concretando citas con ella. 2. Para dejar a esta chica con ganas de más. Es importante que las conversaciones no sean largas por chat. Trata de que existan micro conversaciones en donde no sea ella la que responda de último, sino que seas tú el que responda de último en estas micro conversaciones. Esto la va a dejar con ganas de más. Y por favor, deja de utilizar frases como chicas como tú jamás se fijarían en hombres como yo, o soy un tonto, soy un estúpido, soy demasiado feo para ti. Nada de estas frases que son para mí demasiado víctima, demasiado de víctima, no son nada positivo para esta relación, para esta interacción que vas a estar teniendo con esta chica. Así que deja de menospreciarte todo el tiempo. A esto es lo que yo llamo cuando pones a una chica en el pedestal. No puedes estar poniendo a una chica como si fuese perfecta, lo más hermoso del mundo y tú muy, muy por debajo de ella, en lo absoluto. Tienes que sentirte, tienes que verte, tienes que asimilar en todo tu cuerpo, en toda tu mente que tú eres igual que esa chica y que en realidad eres mejor que esa chica porque tienes muchas cualidades de humor, creatividad, cosas interesantes que mostrar. Así que trabaja también en todas estas cosas interesantes para que puedas demostrarlas y no solamente a ella, sino a ti sobre todo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, también puedes seguir en TikTok, que estoy reciente allí, pero me gusta mucho, es un hobby nuevo. Y si quieres saber más sobre el coaching personalizado, también te invito a que me escribas a mi correo o a Instagram. Nos vemos en otra oportunidad. Besar a una mujer lo cambia todo, pero besarla en el momento incorrecto puede significar desastre. Te presento a Vegas, una frase simple que usas para besar a una mujer. No más preguntarte sobre si es el momento correcto, tú solo di la frase y la besas.